Esta noche Quiero hacerte mía Con orbo que me mire la luna Haciéndote el amor Quiero tenerte Quiero acariciarte Y de tus labios Siempre alimentarte Quiero llenarte de caricias Sentir tu cuerpo como se desliza Y entregarnos todo el amor Aunque sea escondida Y que sea prohibido Lamentable y sufrido Y entre la gente buscarnos Con toda discreción Y que sea prohibido Lamentable y sufrido Y aunque llorando Hagamos el amor Quiero tenerte Quiero acariciarte Y de tus labios Siempre alimentarte Quiero llenarte de caricias Sentir tu cuerpo como se desliza Sentir tu cuerpo como se desliza Y entregarnos todo el amor Hagamos el amor Hagamos el amor Y aunque llorando Hagamos el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!